A pesar de la pausa, esto es lo que sigue, en Nueva York no duerme. Estas son las mañanitas en nombre del Taco Sin, estilo mexicano, señor acá, que está de cumpleaños. ¿Qué tal amigos? Soy Fernando Solórzano y quiero recomendarles a consumir los mejores embutidos de los Estados Unidos de América. O Sibaumit lanza su nueva línea de productos Don Filo. Don Filo jamonada de pavo. Don Filo salami de pollo. Don Filo arenquelami. Don Filo salchicha casera. Productos Don Filo son bajos en grasa, pero con exquisito sabor. Si no tiene nuestro loguito, no lo ponga en el carrito. Si no tiene nuestro loguito, no lo ponga en su carrito. Sibaumit, tradición de calidad. Una nueva empresa ha nacido para embellecer su hogar. Ace Cabinets and Appliances. Manos expertas que tallarán al nivel de su imaginación hermosos gabinetes a precios sin competencia. Pregunto por nuestros diseños en tercera dimensión. Estimados gratis e instalación profesional. Garantía asegurada. Ace Cabinets and Appliances. 4144 Park Avenue. Entre 175 y 176 en el Bronx, New York. Teléfono 718-731-7451. Ace Cabinets and Appliances. Soy Rafael Evans, consul general de la República Dominicana en el estado de Nueva York y el área triestatal. Quiero aprovechar este momento para enviarle un mensaje a todos los dominicanos y dominicanas y pedirle a todos los dominicanos que renoven su pasaporte biométrico, que es un requerimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional. Dominicano, acude a tu consulado para que renueve tu libreta de pasaporte biométrica. Muchas gracias. ¿Se ha sentido alguna vez frustrado de usar prótesis dentales? Que al pasar de los años van desgastando sus huesos mandibulares. Para solucionar esto, existen los implantes dentales. Y el Dr. Collado les ofrece implantes sin cirugía, mini implantes e implantes a través de cirugía computarizada. Si desea una dentadura saludable con una sonrisa radiante, visita la clínica dental del Dr. Juan Collado. Gracias por confiarnos su salud dental. Felipe, si la gente quiere mantenerse así, fornido como usted, saludable, que su corazón no zapatee, ¿qué es lo que hay que hacer? Venga a Fitness Zone, ahí lo esperamos. Esto es Fitness Zone, señores, el mejor lugar para usted de mantener su cuerpo y su salud, bien chévere, es viniendo acá al 1301 de Boston Road, esquina 169. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Fitness Zone, 1301 de Boston Road, el lugar donde ustedes pueden mantenerse en forma. Si quiere dejar de ir al médico, ven a Fitness Zone, te esperamos, claro que sí. People, you gotta come to the Fitness Zone. This is where it's at. The Fitness Zone. El sueño americano, aquella gran meta que todos queremos alcanzar a base de esfuerzo, talento y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base de trabajo. En P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro. Por eso ponemos a tu disposición más de 15 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos. P. Álvarez y Asociados, 718-293-9090. P. Álvarez y Asociados. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El nuevo rostro de la zona norte de Manhattan se deja sentir en cada actividad que realiza la comunidad.